Bueno, ¿qué? ¿Qué hacéis? ¿Qué os parece? Ya me he abonado por completo a esto de salirme afuera y si me dejan, que no lo tengo del todo claro, si me dejan, a lo mejor me han entendido, si me dejan, a lo mejor echamos un ratillo antes de que caiga la noche. Digo que le he cogido el gusto esto de salirme al balcón, donde menos estorbo, además los coches vienen muy bien porque forman parte del ambiente y da un poco el aire, aquí al norte de la ciudad de Murcia, da un poco un aire a la calle Insurgentes, entonces, bueno, está bien y es buena hora, creo yo. Además, como siempre, pues me gusta, entro en confrontación total y absoluta con el Prime y bueno, pues creo que estoy capacitado para que no me vea nadie. Pero bueno, mejor para lo que hay que oír. Bueno, casi ya previo ya de un fin de semana que estamos preparando, ya contestando a Joaquín, que me pregunta, si me gusta que procedemos bien, vamos a televisar este fin de semana, el domingo, a partir de las doce y media, la final del Open Costa Cálida de Tenis, que se está celebrando en el Real Murcia Club de Tenis, vamos a televisar eso, a partir de las doce y media y por la tarde vamos a televisar el Real Murcia Unión Deportiva Alcira a partir de las seis de la tarde, partido importante para que el Real Murcia reaccione cuanto antes, tiene que estar arriba, queremos que esté arriba y para ello va a perder partidos seguro, y más en una categoría tan extraña, tan nueva y por lo tanto tan difícil de prever como es esta segunda red, en donde el Real Murcia va a tener que competir muchas veces en campos como el de San Javier, campos en los que difícilmente hay dos, y entonces cada uno tendrá su padre y su madre y su particularidad, y el Real Murcia no tendrá cómo entrenar eso, se tendrá que adaptar conforme vaya llegando, o conforme evolucione el partido, y esto va a ser así, y si el conjunto de Mario Simón no consigue esa cualidad camaleónica, lo va a pasar mal, y no lo puede pasar mal, tiene que estar arriba. Eso en cuanto a lo de San Javier, que es un poco uno de los temas que quería abordar con vosotros, pero más bien para la recta final, pero bueno, tampoco pasa nada si empiezo por ahí, y viene un poco a hilado a cómo está el panorama en general, y es que está efectivamente muy agitado, y como es ya norma, y como viene siendo habitual, pero para mi gusto la coctelera está demasiado movida, y no hay por qué, ¿no? No hay por qué. Me explico. Con respecto a lo de Murcia en San Javier, pues sí que es cierto que un Real Murcia no debería perder en terrenos de juego así, o en equipos de menor cilindrada, o de menor historia, y todo lo que queramos vender, pero, bueno, al final la dificultad estriba en eso, ¿no? En adaptarse de repente a un campo totalmente distinto, con unas connotaciones muy particulares que no has podido entrenar, ni vas a poder entrenar nunca, y te tienes que amoldar sobre la marcha, mientras se disputa el partido, y es lo que hay. Y pasó en San Javier y va a pasar cuando vaya a marcha malo, o cuando vaya al Cira, o cuando vaya a cualquier otro sitio, en cierto, cuando vaya al Rico Perce, en donde se encontrará con unas condiciones muy similares a la de su estadio, a la situación, a las dimensiones, y a la superficie del estadio Enrique Roca Nueva Condominado. Por lo tanto, bueno, pues, está bien que pase ahora, y está bien que el equipo sepa crecer a partir de ahí. Y ya está, es una derrota. En la jornada 4, sin trascendencia, si el equipo vuelve a ganar el domingo, pues volverá a estar arriba y todo quedará olvidado. Por eso digo que es importante que cuando el equipo caiga, y ha caído esta semana, sea capaz de rearmarse rápido. Así que, importante lo del domingo ante la Alcira. Que el equipo sea capaz de olvidar, y sea capaz de sobreponerse, y de volver a mostrar sus señas de identidad. Esta capacidad de bipolaridad, pues va a ser fundamental este año para la temporada de Marísimo. Bueno, no tiene más, pero sí que me llama la atención lo que ha caído, y con la agresividad con la que ha caído, en cuanto a críticas hacia el equipo grana por lo sucedido. Ya sabemos cómo está montado esto, ya sabemos de la virulencia y de la agresividad de las redes sociales. ¿Qué le voy a contar ustedes que no sepan? Pero también es importante aplicar esas otras medidas que contrarrestan para saber poner las cosas más o menos en su justa medida. Esto es deporte, y es deporte de alta competición. Y lo que le pasó al Real Murcia en San Javier le puede pasar al Real Madrid en San Javier, como le ha pasado al Real Madrid en Alcorcón o en otros campos. Esto al final es deporte, y el deporte de alta competición pasa en estas cosas. Y si no pasas en estas cosas, hasta no sería bueno para el deporte de alta competición. A veces tiene que pasar esto para que haya espectáculo y para que haya interés. Si siempre fuese así, no habría la más mínima expectativa. Eso con respecto a la virulencia y la agresividad con la que se mecieron las horas después a la derrota del Real Murcia en San Javier. Una violencia y una virulencia con la que se está tratando a mi paisano Pedro Acosta en las últimas horas. Bueno, me parece terrible, me parece increíble. También viene un poquito ligado por la polémica que está envolviendo al mundo de las motos a raíz de la tristísima noticia, el trágico fallecimiento, la irremediable pérdida de Viñaz el pasado fin de semana. Y es una historia que viene coleando de hace tiempo en el mundo de las motos y que vuelve a primera línea. La edad a la que empiezan a competir los pilotos, la edad a la que se introducen los chicos en el deporte de alta competición cuando se trata de motor. Y Aspar ha salido rápidamente en defensa de Márquez porque hay que decir que hay quien lo ha señalado directamente como responsable directo de las muertes que se están produciendo en accidentes en grandes premios porque dice que con su pilotaje tan atrevido y que pasa a veces la raya pues de ahí vienen estas cosas. Creo que como todo pues hay que aplicarlo en contexto y tratar de valorarlo en su justa medida. Obviamente Márquez no es culpable de esto. Pero sí que ya que estamos sería bueno aplicar vuelvo otra vez al tema de las herramientas para valorar la presencia de gente tan joven en el deporte de élite en general me encanta esta frase y en el deporte de las motos en particular. Porque además en la región de Murcia podría citar y citar casos porque de trata de costa vienen muchos chicos apretando muy fuerte tan fuerte como jóvenes son. Si digo las edades de quienes vienen detrás nos podríamos echar las manos a la cabeza. Pero es un poco la tendencia que hay. Y es un poco también la respuesta a por qué el talento llega tan pronto. Pues llega tan pronto pues porque los padres las madres y la sociedad deportiva en general los ponemos a entrenar muy temprano. Muy temprano. Entonces si hay chicos de 6, 7 y 8 años dedicándole tantas horas a la práctica deportiva pues es normal pues que se den resultados deportivos fantásticos y que de repente esos chicos se vean metidos en una dinámica de exigencia exagerada. Exagerada. Y esto le pasa a muchos y es lo que le está pasando a mi paisano a Pedro Costa. Que no es la primera vez al que le zurran pues como si fuese gratis. Como si no hubiese un mañana. Y yo ya que estoy y ya que es gratis y ya que es vecino y que lo aprecie y que es de mi pueblo pues lo voy a defender. Pedro es como es y es un chico de 17 años que de chico tiene poco pues porque es un chico muy viajado. Es un tipo que se ha hecho a sí mismo y es un chaval que no le debe nada a nadie y por tanto habla sin pelos en la lengua. Y es un chico que huye de las entrevistas pues vamos como alma que huye del demonio. ¿Por qué? Pues porque al final desde que ha dado el salto ha conseguido 4 o 5 entrevistas y en 3 de ellas le ha pasado factura y lo han tirado a matar. Una vez fue porque en Jerez aquel día que salió del pitlane terminó ganando y él en la previa o no fue en las declaraciones posteriores que le preguntaron bueno ¿y cómo lo has hecho? Y él pues con su tono normal de un chaval venido arriba obviamente porque es un chico de 17 años que de repente pues se ve como referente mundial. ¿Cómo lo has hecho? Pues no yo vi las curvas que había en el circuito y dije hay 21 curvas pues 21 adelantamientos. Y entonces hay quien lo vio pues como una fantasmada como un ejercicio de soberbia y demás y le llovió. Mucho. Me pusieron fino filipino a Pedro Acosta por decir aquello pero al final es aquella mentalidad la que le llevó a hacer eso y es su forma de pensar y es una forma de pensar que incluso es filosofía de vida. ¿No? Bueno el problema es que en los tiempos que corren pues decirlo está mal y si te enganchan en redes sociales pues te levantan en peso. Has perdido la cabeza estás mal vaya niño más agrandado que poco milá pues lo típico ¿no? Y si ya a eso le unimos pues que Pedro Acosta está en manos de un equipo y que en ese equipo ahí como en todos los equipos deportivos de la competición pues de todo técnico estratégico otro táctico otro técnico otro anímico y psicológico pues ahora resulta que el problema de Pedro Acosta es que tiene un psicólogo No todos los deportistas de élite en sus equipos tienen ayuda psicológica y Pedro Acosta también y cada vez que ha intentado hablar Pedro Acosta pues le han sacado el tema del psicólogo pues como si estuviese necesitado de una ayuda extraordinaria no no lo tienen todos lo tienen todos bueno pues se le ocurrió a mi paisano el otro día y mira que en esto pues con él yo lo he intentado decir que que sea más asequible que no se preocupe tanto y que se deje llevar pues al final lleva en la razón el otro día di una entrevista a Motosan con la periodista María Viñas y bueno lo que también suele pasar en prensa escrita en donde bueno yo también sé un poco lo que hay lo que ha habido siempre y lo que hay ahora lo que hay ahora y es que al final el que titula no suele ser el que hace la noticia y el que titula lo que quiere es visibilidad amigo y si el titular se corresponde o no que más da si lo importante es que se consuma ¿no? y lo han crucificado con el titular a Pedro Acosta un titular en Motosan que viene a decir que no le hace demasiado caso a la gente no me cae bien la gente viene a decir algo así pero bueno ¿de verdad es tan grave? ¿por qué? no lo sé a mí tampoco me cae bien muchísima gente no lo sé y no no creo que sea un problema ¿no? bueno pues por decir eso le ha caído de todo y le sigue cayendo y así se ha plantado el bueno de Pedro Acosta en el circuito de las Américas ya está en Texas en Austin porque este domingo puede dejar esto sentenciado es cierto que ha tenido que cambiar pues porque ha visto que el único que iba a por todas era él y entonces ha dicho no si vamos todos un poco tapaditos a ver qué pasa en la última vuelta pues yo también puntúo en dos grandes premios más y soy campeón del mundo y eso es lo que y eso es lo que va a hacer porque el intentar pilotar como al principio que le llevó a esos primeros puestos y a esa gran fama bien ganada pues luego no le ha servido de mucho al contrario luego lo han puesto a parir pues por lo mismo ¿no? es lo que repudio del deporte es lo que no me gusta del deporte y es lo que intento que no suceda con la crítica deportiva y es una de las máximas de un grande de esto como es Marcelo Bielsa y es lo siguiente no apliquemos no apliquemos los mismos atributos para elogiar el éxito que para luego criticar el fracaso o sea si hemos estado encomprando a Pedro Acosta por su valentía y por su forma de pilotar cuando quedaba primero no digamos que ahora merece ayuda psicológica es que está mal de la chaveta es que mira lo que pasa es que esto es por copiar a Márquez es que van como locos cuando no llegan los primeros puestos no no obviamente esto no debe ser así porque está lejos de la realidad está muy cerca de la Marimo y está muy cerca pues de eso de cómo funciona el consumo en las redes sociales funciona a través del sensacionalismo el amarillismo un titular forzado tenga o no que ver con lo que ha dicho el protagonismo protagonista y esto está lejos del periodismo esto no es periodismo esto es redes sociales y las redes sociales que obviamente tienen su recorrido y su circuito y lo que van a tener y nuevamente es el futuro también tendrán que ir corrigiendo este tipo de cosas y esas actitudes de linchamiento que son asquerosas sí asquerosas todos los linchamientos son repugnantes también en redes sociales y más por cositas de estas porque además no olvidemos que en el caso de Pedro Acosta tiene 17 años tiene 17 años y como buenas personas que se supone que somos todos los seres humanos o deberíamos ser o debería ser una de las principales aspiraciones aparte de ser inteligentes empáticos capacitados tal tal pues es ir de buena voluntad y por lo tanto entender que quien habla pues tiene 17 años tiene 17 años y eso pues se olvida con él y con otros muchos y con otros muchos 16 minutos de brasa lo que digo siempre que gracias por estar ahí y que perdón por la brasa que me he pasado un poquito no quería haber hecho esto tan largo pero bueno es lo que hay nada que nos vemos que gracias por la atención y sobre todo por la paciencia hasta luego adiós me piro ampiro chao